En los próximos días la nueva fuerza democrática dará a conocer cuál será su participación en las elecciones de marzo. Hoy el senador y jefe de la nueva fuerza democrática, Andrés Pastranarango, se reunió con los líderes que colaboraron en el debate pasado para analizar los resultados obtenidos y las proyecciones de la futura actividad en la política. El jefe de la nueva fuerza democrática no descartó las coaliciones para las próximas elecciones. Bueno, nosotros vamos a buscar en un momento dado alianza, respaldar candidatos que de una u otra manera también coinciden con la nueva fuerza democrática y aspiramos también que se respalden candidatos de nueva fuerza democrática en aquellos lugares y en aquellos municipios en donde nosotros creemos que tenemos la persona ideal para llevar la representación de los ciudadanos. Desde ya comenzaron a trabajar los comités en las diferentes regiones del país, en donde la nueva fuerza democrática participará en las alcaldías, consejos y asambleas. Esperanza Talero, TVO. ¡Gracias! ¡Gracias!